Bajo el cielo, de es enero, junto al río, te robé... Y vamos a presentar a los próximos artistas, que ellos también dijeron vamos a estar presentes, y hablábamos de juventud. Y decime si no hay juventud acumulada en estos artistas que vamos a presentar. Hay juventud, hay ganas de cantar. Pero claro que sí, de disfrutar de esta noche del pueblo. Ellos tienen ya una trayectoria, hace más de 25 años de experiencia sobre distintos escenarios. Por esas cosas de la vida, se tomaron un par de años, y después por iniciativa, por uno de ellos, dijeron vamos a formar de nuevo este grupo. Y dijeron, claro que sí, empezaron con los ensayos, y empezaron a estar en los distintos escenarios, siguiendo con sus tradiciones, siguiendo con sus raíces, porque justamente ellos lo que hacen es música tradicional, para que no se pierda, para seguir disfrutando, y que más de uno seguramente va a salir a bailar. Por supuesto, Leonardo, aquí trayendo este folclore tradicional, con el aplauso de todos ustedes, aquí están... Los del Pago. ¡Vamos! 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 Buenas noches Y solo me voy quedando mi viejo luna Voyendo cantar al río para el carnaval Me acompaño de esperanzas en la soledad Cuando se lo baila muy yo por esa litra Albol fuiste bien composo, pobre corazón Albol que quedó sin hojas y ni joderos Dile, dile chacarera a esta flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Aló, 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 aló Aló, 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 aló Es una chacarera El ciervo vive en los montes El chivo en el corral Y el resto de los cornudos con las manos en el celular Esta pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copra pa' hacerme llorar Amarla ya con la suerte que a mí me ha tocado Cantar por cantar, cantando sin ser escuchados Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pintar Dile, dile chacarera Dile, dile chacarera desde mi pesar Que vida la se me vuelve para el carnaval Buenas noches Muchas gracias Muchísimas gracias Por este silencio Por estar esta noche del pueblo Acompañando A todos estos artistas De nuestro pueblo Muchísimas gracias por eso Arrancamos con una zambita Seguimos con una chacarera Y ahora Vamos a hacer otra chacarerita El título es la despedida Nosotros vamos a ir cantando Pero el título de la chacarera Es la despedida ¡Primer victoria! Hasta tu rancho he venido por última vez A darte mi despedida y marcharme después Solo Dios sabe las penas que llevo al partir Pueda ser de que algún día te acuerdes de mí Si un pecado fue quererte perdona mi bien Ya se va tu aborrecido para no volver Arbolito deshojado Arbolito deshojado Marchito y sin flor Aves que vuela sin rumbo mi vida soy yo ¡Ese bubito! ¡Ese bubito! ¡Ese bubito! Alza tu vuelo paloma si no me querés Si es que tienes otro dueño Que ande con él Salió la luna en el cielo y dio su claridad Pero al ver en sus bellos ojos se volvió a ocultar Tiranas son las mujeres puedo asegurar Quieren y olvidar al hombre con facilidad Arbolito deshojado, marchito y sin flor Aves que vuela sin rumbo mi vida soy yo Hay bichitos, hay bichitos Bueno, más que agradecimiento para esta comisión Esta gente que ha trabajado muchísimo hoy día cuando veíamos el clima Decimos todo el trabajo previo de esto Y yo les pediría para todos Para toda esta gente que ha trabajado sin descanso Porque cede el trabajo de cada uno de ellos Un aplauso grande, grande Desde el intendente hasta el último que acomodó las últimas sillas Esto es un trabajo para que todo salga como a todos nos gusta Muchísimas gracias Vamos con una zambita Buenas noches Vamos con una zambita ¡Vamos con una zambita! ¡Vamos allá! Gracias Y la copra se vuelve ausente, como me acuerdo de Salma. Y la copra se vuelve ausente, como me acuerdo de Salma. Si la tarde es color la pacha, tiene el aire y el olor a samba. Y la copra es una palo, como me acuerdo de Salma. Y la copra es una palo, como me acuerdo de Salma. Y si lejos estoy yo siento que está metida en mi alma. Es un grito mi corazón, cuando te canto esta sangre. Es un grito mi corazón, cuando me acuerdo de Salma. Gracias. Gracias. Cuando el duende verde se ve por las bocas de la guitarra y la copla se hace acullir como me acuerdo de saltar. Y la copla se hace acullir como me acuerdo de saltar. Dice el vino hasta amanecido por las trenzas de una vagual y la copla se queda sol como me acuerdo de saltar. Y la copla se queda sol como me acuerdo de saltar. Y si lejos estoy yo siento que está metida en mi alma. Es un grito mi corazón cuando te canto estas amas. Es un grito mi corazón cuando me acuerdo de saltar. Gracias, gracias, gracias. Este folclore que nosotros traemos, esto que no se escucha normalmente en la radio, estas cosas que hace mucho que se grabaron, nosotros hemos querido traerlas de nuevo, hemos querido revivirlas. Estos pilares del folclore de nuestra brilla, como son Oscarcito Pérez y Miguelito Dogato, nos han enseñado un poco todo este folclore de aquel que se vivía en los años 60. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! un saludo ¡Vámonos más! Por los que yo me interno para consolarme llorando Y los ojos que me contestan lo que has hecho estás pagando A los ojos que yo me interno, va a consolarme llorando Y los ojos que me contestan lo que has hecho estás pagando En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás ¿Cómo querés que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato a rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más ¿Cómo querés que tan pronto olvide el mal que me has hecho? De rato a rato me tocó el pecho, la herida me duele más y más En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás Pero olvidarte jamás jamás Hace calor Vamos a dejar el poncho un rato Los bichitos Quiero también En este En este momento No quiero estar No quiero ser Ni reiterativo, pero digo lo que siento en este momento Tenemos un amigo Que no le está pasando bien Así que desde acá Le mando un enorme Un enorme abrazo A este Amigo Germán Ruli Toda la fuerza para vos, amigo Vamos con un gatito ahora Vamos musiqueros Que ha llegado el carnaval Vamos musiqueros Vamos musiqueros Que ha llegado el carnaval Está creciendo la loja de chula nomás Y aguanteando pide el bombo Un vinito cabezón Que anda solito y marcha por el callejón Dejan con las penas Se va una chinita Que va vieja Falta mucho Amor Y se mucho más Hay tiempo para casarse Quiero solteriar Musiquero Musiquero Tócamelo mal Está pidiendo un aro Don Pere El hombre a los 65 años No necesita ser millonario ¿Para qué quiere jaula de oro Si ya no te canta el canario ¡Vámonos! 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 Hace de bombisto Mi amigo Pérez Oscar Hace de bombistón un viejo de reacornada, amacando la cabeza al parche le da. Enlazando la juera, consumiendo el comisario, a la moza más hermosa que tiene el pagón. Enlazando la tristeza que a la noche está. Marioca trepa que duerma, bajo de un árbol la guagua, cuando se larguen las chinas, todas a bailar. Musiquero, musiquero, tócamelo más. Era un gato con relación. Vamos, Carcito Pérez nomás. Bueno. Bueno muchachos, vamos a hacer una chacararita para que bailen todos. Y ya un poco para irnos, vamos a hacer esta chacararita una trunquita. Vamos a más. Vengo de monte quemado, que me fui por un cumplido. Me quedé como diez días, qué lindo pago había sido. Me enredé con una prenda, pensando que me quería. Pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía. Bueno. Allí en mi pago se alegran cuando suena una guitarra. Los paisanos se acomodan, pues andan buscandoucht. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo reguero, ya me hace que estoy de fiesta, en Santiago del Estero. Arrítmate a mí de velo, que yo te sigo esperando, que el infirme en mi cariño no lo tengas engañando. Y si tengo alguna pena, son las cuerdas que es cumbrosa, pero qué alegre es que suena, si canto a mi buena moza. Música Cuando agarro la guitarra para cantar chacarera, un osito enamorado sale a buscar compañera. Cantando esta chacarera, golpeando un bombo reguero, ya me hace que estoy de fiesta, en Santiago del Estero. Música Gracias a Ezequiel por acompañarnos. Aplausos para él, que nos desburra con los tonos. Muchas gracias. Oscarcito Pérez, aplausos para vos. Carlitos Dugato, muchas gracias por cantar esta noche con nosotros. Miguelito, un pilar de nuestro folclore, nuestra bella. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Quebrada de salbores, la sombra de los nogal, morada en la zarzallor, madura amor, bajo el chalcán. Morada en la zarzallor, madura amor, bajo el chalcán. El canto del chalcán, la suelta de la iremos, y tiñe de amor la roca, pluma del pecho, con el chalcán. Y tiñe de amor la roca, pluma del pecho, con el chalcán. Canción de amor la roca, pluma de la zarzallor, con el chalcán. Canción de los chalcán. Canción de los chalcán. Canción de los chalcán. Perciente de pluma en flor. Canción de los chalcán. 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 Te quiero como si fueras, consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosa. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosa. He subido veinte cuestas, tan solo por verte a ti. He sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. He sufrido mil desaires, donosa, porque me digas que sí. La, 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 la Rosita de mi cielo dorosa, rosita de mi rosa. Yo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado más? Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero, ¿por qué me han pagado más? Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Ojos negros, traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. ¡Muchas gracias! ¡Arriba, arriba ese aplauso para los del pago! ¡Excelente! Trayendo el folclore tradicional a este escenario, Enrique Banzotti. Yo no sé si bailaron, pero que cantaron, se cantaron todos. Desde aquí podía observar que todas las canciones fueron cantadas por ustedes. Le pedimos una más, que se escuche, otra puede ser. Vamos, los del pago, así se despiden. ¿Para qué quiero vivir con el corazón desecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, con ser tuyo me entregás, con engaños hacia el mío, prenda lo de pedazarte. ¡Ay, por qué fuiste tan cruel, si tu cariño esperaba! ¿Por qué jugaste conmigo, prenda si te he ido la esperaba? Ya del mundo volveré, desengaños y amargur, pero lo que vos me hiciste, prenda en mi alma perdura. ¡Lleva luz, duro nomás! Esperá, espera, 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 espera. Que acá veo que tiene anotado un narito acá. ¿No? ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Me pegan, que me peguen! Si un pedo una vieja rompió un catre. Se ríe Es la primera vez que veo que un culo sabe karate Seguí guitarra, seguí Seguí como yo llorando Compañera hasta la muerte Seguí mi alma consolando No hay consuelo, ya lo sé ¿Para qué quiero buscarlo? Tan deshecha tengo el alma Que inútil será lograrlo Cantando me pasaré Hoy te dirige esta chacarera Puede hacer que vos te empuertes en el momento que muera Seguí guitarra, seguí Tenda por lo que me hiciste Trajeando toda la noche la chacarera de un finiste Fuerte, fuerte ese aplauso Gracias, gracias Los del Pago de aquí en la ciudad de Villa de Rosario También presentes siendo protagonistas de esta primera jornada de la noche del pueblo Adelante a recibir el aplauso Esta caricia tan linda que tienen los artistas Que es el reconocimiento de la gente El aplauso nuevamente Los del Pago también haciendo su presentación en la noche del pueblo La primera Muchas gracias Excelente actuación Dejándonos el folclore tradicional Que no se pierda ese folclore tradicional Y ellos son los encargados justamente en cada una de las presentaciones De justamente marcarnos eso Este folclore tradicional Bajo el cielo De este enero Junto al río Te robé En un beso todas las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró con un ramo de estrellas A Villa del Rosario Y ese ángel enamorado Vivirá en esta canción Bajo el cielo De ese enero Junto al río Junto al río Te robé En un beso todas las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre magnón las estrellas A Villa del Rosario A Villa del Rosario En un beso todas las canciones de voces cantando En un beso todas las canciones de voces cantando Y bajó entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre nosotros un ángel tan enamorado Que alumbró entre nosotros un ángel tan enamorado ¡Gracias!